Ok, el viernes pasado, una hora creo después de que termine el envío, salió esta noticia. ¿Cuál era la noticia? The Hollywood Reporter estuvo comunicando que Ezra Miller estaría escribiendo su versión del libreto junto con Grant Morrison, que sale bastante respetado en el mundo de los cómics, y que esto estaría un poco determinando su futuro como protagonista de esta producción. Los invito a recordar lo que dijo Ezra Miller hace un mes atrás, en una entrevista que dio con un medio asiático, el 23 de febrero, por lo menos esto trascendió, que dijo al respecto, cuando le preguntaron por Flash, dijo, la razón por la cual estamos tarde es que todos estamos, y me incluyo en esto, muy meticulosamente enfocados en hacer una película que no solo sea uno de los mejores superhéroes, sino que podamos entregarle un regalo a los fanáticos. Encontramos un par de puntos, un par de momentos en el desarrollo del guión, donde dijimos, no, no, esto no está bien. Bien, estamos hablando de generar un universo completamente nuevo, el universo de los Speedsters, que conecta diferentes realidades. Estoy realmente encantado de lo centrado que estamos todos para que esto salga bien. Estoy muy comprometido, honestamente. No haremos la película a menos que sea un ofrecimiento excelente y hermoso para los fanáticos. Todos vamos a hacer una película fantástica, pero estamos realmente centrados en que sea un regalo estupendo para los fans de DC. Entonces, no es nuevo esto de que Ezra Miller está realmente invertido, comprometido, y que está teniendo un rol bastante activo en el camino que está desarrollando toda la historia. Acá un poco lo raro es que hace ya más de un año que están John Frazee's Daily y Jonathan Goldstein detrás de esto, como ustedes saben, película que ya había perdido tres directores antes, para que estén desarrollando también la historia. Recordemos que ellos tuvieron un rol en la parte del libreto de Spider-Man Homecoming. Fueron los directores de Game Night. Fueron los directores de esta película muy floja de Vacation, de Vacaciones en Familia, de ese reboot, secuela que quisieron hacer. A mí Game Night me encantó y dije, buenísimo. No puedo esperar para ver la versión de estos dos directores. Los entrevisté para Game Night y les pregunté por algo de Flashpoint y todo eso. Y en la respuesta me habían dado a entender que no tenía que ser todo tan serio, tan trágico y tan oscuro como estaba la historia del cómic de Flashpoint en su momento. Evidentemente estos directores tenían la intención de ir por un camino bastante más luminoso, liviano, para toda la familia si se quiere, que por lo que se está diciendo es la preferencia de Warner Brothers, después del exitazo que tuvo Aquaman sobre todo, y el éxito que se está anticipando que va a tener Shazam, se está comentando que la versión de Ezra Miller sería más oscura. Ok, ok, ok. Varias cosas al respecto. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner por ejemplo, ok, opción A. Opción A. Ezra Miller entrega un libreto que puede pasar en cualquier momento. Con este otro escritor. Fantástico. Warner Brothers, le encanta esta visión. Les da el ok. ¿Se van a mantener estos dos directores que le acaban de sacar, vamos a decir, el poder de moldear esta historia y se la han dado al actor protagonista, que es algo que no sucede, o que por lo menos no sucede con alguien como Ezra Miller. Hay actores que tienen más trayectoria, tienen más peso en Hollywood, tienen más experiencia. No, de nuevo, viene Ben Affleck y te dice, che, mirá, yo quisiera hacer una versión de este libreto, y bueno, que nos hizo ganar un Oscar, ¿no? O sea, fantástico, sí, ven, imagínense lo que le pasó a Ben Affleck, pero... Viene Ezra Miller, da su versión, el estudio se la aprueba, vamos a decir, estos dos directores, si se quedan, va a ser una relación muy extraña, muy incómoda durante la filmación. Esa conexión, esa confianza que tiene que haber director, escritor, me parece que ya con esta situación, un poco, se quebró. Así que, opción A, Ezra Miller y su libreto ganan la partida, me parece que a buscar directores de nuevo para esta película. Opción B, Ezra Miller termina este libreto, que Warner Brothers le está pagando a él y a este otro escritor, para que lo entregue en los próximos días. Warner Brothers no lo acepta, aparentemente Ezra Miller estaría quedando afuera del proyecto. Su contrato se termina en mayo, y lo que se está hablando es que es una apuesta, por eso puse acá el título carrera final, porque es a todo o nada. O gana Miller, o pierde Miller, y a buscar un reemplazante para estar llevando la vida a este personaje. Si Erra Miller estuvo poniendo trabas, y volviendo a lo que dijo hace un mes atrás, porque había como esta tensión y esta negociación, entre su visión, aparentemente, y la visión de estos dos directores, me parece una movida muy desacertada de Ezra Miller, sobre todo después de lo que estaba pasando, lo que pasó con Ben Affleck, que se fue, lo que pasó con el señor Henry Cavill, que al día de hoy no es Superman, y antes sobre todo del éxito que cosechó Aquaman, que yo dije, yo creo que este éxito de Aquaman, no solamente está protegiendo a Jason Momoa Aquaman, yo creo que está por ahora protegiendo a Ezra Miller en Flash, a Ray Fisher, Cyborg, porque con el éxito de Wonder Woman, y el éxito de Aquaman, por lo menos ya había más sentido para mantener a estos actores, aunque se te fue los actores de Batman, o los echastos, como quieran decirle, al actor de Superman. Pero yo creo que Ezra Miller tuvo que haberse callado la boca, y haber dicho, ok, después de todo lo negativo alrededor de Justice League, por un montón de razones y motivos diferentes. En una atmósfera donde están dando vuelta a la página, y donde aparentemente no quieren hacer nada, que le recuerda a la gente de Batman v Superman, o Justice League, las dos películas donde vos apareciste, Ezra Miller, y hay otros personajes que están, actores, que están en la cuerda floja, viejo, de la boca, hacer lo que quiera esta gente, lo que quiera Warner Brothers, hacer lo mejor posible como actor, y después más adelante, con un éxito abajo del brazo, ya después, más adelante, puedes empezar a moldear, y decir, mira, me parece que la segunda parte de Flash, el personaje tendría que seguir en esta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Si se ha demorado esta película, porque Ezra Miller se ha resistido, a lo que querían estos dos directores, me parece algo totalmente desacertado, por el lado de él, y por el lado de su carrera, que por ahora está teniendo una participación activa, en la franquicia de Fantastic Beasts, supuestamente esa es la excusa, un poco de la demora, no es decir, Ezra está muy ocupado, después de Fantastic Beasts, va a estar, va a quedar libre, para empezar a filmar, potencialmente en el 2019, se puede empezar a filmar, y todo eso, si me piden apostar 5 pesos, yo creo que Ezra Miller no va más, yo creo, al día de hoy, si tengo que apostar por alguna de las dos opciones, me parece que Ezra Miller no va más, con el éxito de Yazan, hay gente que me preguntaba, Néstor, ¿vos crees que Yazan va a estar reemplazando a Superman? No, no se puede reemplazar a Superman, Superman es irreemplazable, pero puede estar reemplazando a Flash, o por lo menos reemplazando, a lo que le podía estar aportando Flash, a este universo, que era algo, de nuevo, más energético, más jovial, más dinámico, más gracioso, todo eso, más un poco, o soy, soy el, soy el nerd, o soy el fanboy, acá un poco del equipo, tal vez un poco Yazan, podía estar ocupando ese lugar, y hacerle sombra, entonces, por todos esos motivos, me parece una muy mala movida, de Ezra Miller y compañía, así que, vamos a ver qué pasa, de nuevo, no tenemos todas las cartas sobre la mesa, a la hora de estar categorizando esto como más oscura, no sabemos si es más oscura, con referente a lo que estaban proponiendo estos directores, que era algo todavía más humorístico que, no sé, que Yazan, no creo que hubiese sido tanto, pero, no tenemos la información para juzgar demasiado, pero con lo poco que tenemos, me parece que Ezra Miller hubiese, hubiese estado mejor, que no hubiese puesto, demasiados, pero, antes de irme de esto, de este tema, no voy a estar hablando, del tema de Kevin Suchihara, en profundidad, la única interrogante, ¿por qué no voy a hablar de ese tema de Kevin Suchihara? es una larga historia, es muy corporativo, vidas personales de la gente, lo comenté la vez pasada, se está yendo, este presidente, de la división, de películas, de cine, de Warner Brothers, por un escándalo personal, acusaciones de que estaba, utilizando de manera poco ética, su posición, ok, si quieren enterarse, lo pueden encontrar por otro lado, no tengo tiempo, me parece una conversación un poco aburrida, a ver qué pasa con AT&T, a ver quién pone en ese cargo, permanentemente, etcétera, etcétera, alguien que, estuvo un poco responsable, de los momentos más negativos, del DCU, un poco el fiasco de Justice League, por diferentes motivos, pero también estuvo a cargo de, un poco, recomponer las piezas, ¿no? Y traer a Walter Hamada, de la división de New Line, y todo eso, ¿cómo puede afectar este cambio, a esta película, a otras películas? Yo creo que, a la hora de, o vamos a ir más oscuro, o vamos a ir menos oscuro, yo creo que, por más que sea Kevin Suchihara, o que sea quien sea, que ponga la AT&T, yo creo que nadie va a estar del lado, de Ezra Miller, digo, esto de que, oh, vamos a hacer algo súper complejo, y oscuro, y algo más tipo Flashpoint, y algo más Snyder, venga quien venga, por una cuestión, numérica, no va a estar del lado, de Ezra Miller, los éxitos, de Wonder Woman, el éxito de Aquaman, y el éxito, que va a tener, sin duda, Shazam, realmente, avalan, este nuevo camino, que es el camino correcto, que tiene que estar tomando este universo, por lo menos, lo que suena esto de Miller, es como ir atrás, ir a, volver a explorar una tierra, que ya se recorrió, así que, me parece que lo de Suchihara, este cambio, no,